hola amigos de español real bienvenidos a esta nueva clase en vivo y en directo soy Martín soy Hanna y en esta lección vamos a hablarte de una expresión idiomática en español real la expresión del día de hoy es como como el anillo al dedo te repito como anillo al dedo Hanna puedes repetir como anillo al dedo bueno vamos a explicarte cada una de las palabras rápidamente para que entiendas el significado literal y luego vamos a explicarte el significado de la expresión con algunos ejemplos vale bueno vamos a comenzar con la palabra anillo qué significa anillo anillo es un es una joyería que alguien pone en un dedo no importa cualquier dedo pero es un una joyería que alguien pone puede ser de oro puede ser de plata puede ser no sé solamente de decoraciones de moda exacto por ejemplo en español existe el anillo de compromiso el anillo de matrimonio y es un material como dice Hanna es un objeto redondo que se pone en el dedo también antiguamente los reyes las reinas o las personas de la monarquía de la nobleza también usaban anillos bueno ese es el significado de la palabra anillo por último tenemos la palabra dedo dedo es una parte del cuerpo son estos dígitos de la mano tenemos 10 dedos en total cada persona exacto las personas tenemos dedos como pueden ver 10 dedos en la mano así que la palabra dedo se refiere simplemente a esto bueno dicho todo esto qué quiere decir como anillo al dedo Hanna qué crees no tengo ni idea literalmente bueno yo pensaba que algo quizás algo que cabe en el dedo ah literalmente quiere decir poner este esta joyería en el dedo nada más poner la joyería en algún dedo exactamente así que literalmente quiere decir el anillo en el dedo puede ser en este no se especifica en qué dedo como anillo al dedo quiere decir eso que colocamos imaginemos que tenemos este objeto como hemos dicho generalmente es una joya puede ser de oro de plata y lo colocamos en el dedo en uno de los dedos de los 10 dedos de la mano entonces como anillo al dedo quiere decir eso como anillo en el dedo literalmente quiere decir esto ahora en español real como anillo al dedo quiere decir que algo calza o algo te llega en un buen momento en un momento adecuado algo que te calza muy bien o que va muy bien contigo o que te conviene o que te conviene mucho exacto entonces se trata de una expresión idiomática positiva muy positiva por ejemplo podemos decir en imaginemos en el trabajo que sucede algo y bueno traen alguna alguna nueva aplicación o programa y podemos decir o esto me va como anillo al dedo o me cae como anillo al dedo ya que me va a ayudar a trabajar más rápidamente más eficientemente por ejemplo o quizás si alguien recibe algún regalo o dinero en un momento muy bueno para ellos entonces puede la persona puede decir a me como cuál es el verbo bueno no tiene un verbo como anillo al dedo entonces puedes decir este regalo es como anillo al dedo o me va como anillo al dedo esa es la otra parte de la explicación que con qué verbos se suele acompañar esta expresión como anillo al dedo porque si te das cuenta como no es un verbo verdad entonces como Jana se acaba de dar cuenta normalmente se puede usar con va de ir en el sentido de va caber también caer en el sentido de caer como anillo al dedo esto me cayó como anillo al dedo esto me va como anillo al dedo esto me no sé etcétera ese tipo de verbos muy bien lo usual es que los hispanohablantes lo suelan 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 emplear esta expresión con ir o con caer o como llegar incluso si algo te llega uy esto me llegó como anillo al dedo quiere decir que es muy conveniente que llegó en el momento adecuado o en un momento que realmente lo necesitabas y que es muy conveniente para ti. Bueno más ejemplos entonces dicho todo esto Hannah. Alguien puede decir que una vacación llegó como anillo al dedo cuando esta persona más necesitaba unas vacaciones unas vacaciones exacto entonces se puede referir a una situación de trabajo a una situación familiar a una situación económica lo que sea o se puede referir alguna cosa también en particular puede ser algo que te llega que te regalan que no esperabas y como la expresión lo indica como anillo al dedo es decir como el anillo que entra en el dedo que calza exactamente en el dedo ese es el sentido de esta expresión es una expresión positiva y que es muy conveniente para la persona que lo dice así que recuerda amigo amiga que nos estás viendo o escuchando utiliza esta expresión ya que las expresiones idiomáticas te permiten tener un español más auténtico más real vas a hablar el español real el español real es aquel español con giros con modismo con frases con refranes con expresiones idiomáticas y esta expresión te va a ayudar a tener un español más auténtico como un nativo te vas a acercar a un hispanohablante nativo bueno amigos espero que les haya gustado la explicación del día de hoy si te gustó denle me gusta deditos hacia arriba comparte este vídeo con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español y les recordamos que estamos en las plenas estamos con las votaciones para el club de conversación así que en estos días si estás interesado en el club en aprender más español en poder hablar porque el objetivo del club es ayudarte a hablar español vencer tus miedos y tener oportunidades para conversar para practicar para hablar así en estos días estamos votando estamos decidiendo los días y las nuevas inscripciones para el mes de septiembre así que si estás interesado interesada comenta debajo y te enviamos toda la información por correo y puedes comentar sí puedes también enviar un email a el español real arroba gmail puntocom para la votación para los detalles y luego vamos a estar lanzando el club para el mes de septiembre la siguiente semana probablemente el lunes o martes por ahí con las fechas de los radio y todo exactamente así que utiliza esta expresión estoy seguro que el club de conversación de español te vendrá como anillo al dedo escribe debajo ejemplos con la con esta expresión como anillo al dedo y de este de esta manera vas a poder entender mejor esta expresión bueno todos los interesados vamos a quedarnos un ratito porque hay personas que están comentando verdad a ver vamos a saludar a los amigos perfecto suma hola yaya hola nos vamos a quedar unos minutos para hacer preguntas y respuestas erika rocha hola erika carolina hola michelle hola amigo desde brasil yo he estudiado con sus consejos gracias michelle excelente excelente bárbara me interesa bueno bárbara puedes escribirnos debajo si estás interesada y nos puedes escribir a el español real arroba gmail punto com vamos a ponerle a la debajo el correo para que nos envíes un mensaje y te envíemos toda la información sobre el club de conversación también jorge gracias por los vídeos gracias por ver jorge rafa me interesa hola amigo rafa si también escríbenos al español real arroba gmail punto com y allí vamos a responderte vamos a dejar debajo y arriba de este vídeo toda la información de bueno el correo el correo para que nos escriban así que bueno amigos si tienen si no hay más dudas más preguntas nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio en español real chao buen fin de buen fin de semana chao